bueno pues ya estamos aquí como comentamos con juan antonio tejada que es el ceo de caico games que tal juan antonio cuéntame muy buenas cómo estás pues muy bien por aquí por málaga ahora mismo recién casi recién llegado que estuve estuve por barcelona hace poco así que digamos que acabo de aterrizar aquí de nuevo y nada con muchas ganas de ver que comentamos bueno vamos a dar a conocer este proyecto que es tan chulo y tan fantástico la verdad que me parece una cosa súper innovadora que es caico games cuéntame exactamente qué es lo que hacéis para alguien que no os conozca que no sepa nada de vosotros y aquí en by dirigir a quién vais dirigidos vale así bien resumidas cuentas por hacerlo muy muy resumido porque podríamos entrar mucho más en profundidad lo que nosotros estamos desarrollando bueno lo que ya hemos desarrollado que ya está disponible aunque continuamos mejorándolo es una plataforma web mediante la cual los gamers pueden acceder a ella y bueno pues somos capaces mediante inteligencia artificial de detectar los errores que cometen los jugadores en partida y proponerles rutinas de entrenamiento totalmente personalizadas caico es algo así como un hub de entrenamiento donde encuentran sus propias estadísticas rutinas de entrenamiento como ya he comentado incluso guías en vídeo de cómo mejorar desarrolladas por profesionales de la industria de grandes equipos como por ejemplo gente del crimen real vectis o de equipos de liga nexo etcétera estamos hablando de entornos lol verdad del ico exactamente perdona perdona si hablamos de ligo prens en un principio ahora mismo estamos enfocados ligo playins aunque digamos en ese tweet pitch no hablamos de ligo playins porque es una plataforma que aspira a estar en otros videojuegos aunque ahora mismo pues llevamos poquito tiempo entonces estamos muy muy targeteando la parte de ligo playins que es un mercado súper interesante o sea que si yo quisiera convertirme en jugadora profesional una de las vías que tengo para mejorar mi juego es registrarme en caico punto pro verdad hay que punto pero exacto darme de alta y ahí ya empiezo yo a jugar y empiezo a ver mi estadística exactamente ves un historial tienes una parte de historial que no es muy diferente a la que podrías ver en otras plataformas es decir esa no es nuestra propuesta de valor no es muy así es en plataformas como blitz móviles y suopi y tiene una parte súper interesante que es la parte que nosotros llamamos tasker la parte de tasker son o sea seguro que ha usado trello o algo parecido son unas tarjetitas que son tareas con barras de progreso las tareas pueden ser por ejemplo a la próxima de partidas consigue x oro por minuto y conforme lo vas consiguiendo esa barra de progreso va creciendo de una forma totalmente automatizada decir el usuario no tiene que reportar los resultados de forma manual sino que de forma totalmente automática ve cómo va cumpliendo el objetivo y cuando se completa digamos que la tarea parece coloreada como como un oye está terminada y ya te ponemos otra podemos pensar que es como algo así como los logros verdad bueno consigo este logro lo voy a por el siguiente y así el juego también me parece muy interesante que no va orientado sólo a jugadores sino también a equipos e incluso entrenadores verdad sí porque cuando desarrollamos la plataforma para jugadores que es el mercado quizás más interesante en cuanto a masa de usuarios en cuanto al tamaño de usuarios vimos que habíamos creado una plataforma que era que los que los entrenadores de los equipos semiprofesionales y profesionales nos demandaban y nos decían oye es que en vez de haber una inteligencia artificial que entrena al jugador porque no puedo yo entrenar a mis jugadores con ese sistema que había diseñado de asignación de tareas concretas no con las barras de progreso entonces lo que hicimos fue inhibir la inteligencia artificial y crear un rol de usuario donde esa inteligencia artificial no está y el entrenador puede añadir a sus cinco jugadores invitarles a formar parte de la infraestructura del equipo y es el entrenador mediante un motor que hemos diseñado el que crea el objetivo específico para sus jugadores entonces hace que su entrenamiento sea mucho más sencillo porque para que te haga una idea hasta ahora los entrenadores utilizaban excel y tenían que aprender a programar en python y no todo el mundo sabe programar o sea cada vez más gente que sabe pero no todo el mundo tiene ese conocimiento de programación por lo tanto existió una barrera de entrada bastante grande en cuanto a optimizar el tiempo de los entrenadores muchos tenían trabajos súper ineficientes donde dedicaban horas a validar que los jugadores cumplían las tareas y esto pues el tiempo es oro no como como ya sabes sí la verdad que para alguien que no está muy metido en el sector yo creo que no se llegan a dar cuenta de toda la estrategia y todo el trabajo que detrás y sobre todo el control de timing verdad el control de timing y el hecho de si tú le manda a un jugador oye de aquí al viernes juega diez partidas con un personaje una cosa tan absurda que parece muy absurda y que dice bueno es muy sencillo validad el entrenador tenía que entrar y mirar partida partida y contando con la cuenta la vieja con la manita poniendo venga una partida dos partidas tres partidas cuatro partidas sin embargo nosotros directamente tú le asignan jugador que juegue diez partidas con un campeón cuando entras en la plataforma ves barra de progreso 40 por ciento y no tienes que ir a mirar todo el historial donde quizás haya 50 partidas y sólo 8 haya jugado con el personaje de duras indicado no directamente ves 80 por ciento de progreso entonces ya puedes regañar al jugador y decirle oye no has cumplido la tarea tienes que centrarte y un poquito trackear todo ese progreso del jugador y ves orientados más al mundo amateur o estáis más centrados en la parte profesional en la parte profesional como te digo estamos sobre todo con equipos de los que aprendemos muchísimo esa inteligencia artificial aprende muchísimo de los equipos de una forma totalmente anónima es decir en ningún momento cuando asignamos tareas que aprendemos de equipo el jugador que la recibe va a ver hoy esta tarea es de giants no va a pasar eso pero sí que estamos enfocando muchísimo nuestro nuestro producto a gente que quiera disfrutar del juego decir a un sector muy amateur y casual que es donde está el 80 por ciento de los jugadores del mundo por varios motivos porque entendemos que son los que más pueden necesitar una plataforma como la nuestra y aparte es el mercado más numeroso entonces pues la verdad que queremos que nuestra plataforma la utilice el mayor número de usuarios posible y al enfocarlo a un mercado casual barra amateur hacemos que nuestra que lleguemos a muchísima más gente de muchísimos más países he visto en la web que darse de alta es gratis en principio vale pero luego imagino que sí que tendrá evidentemente hay un equipo y tenéis que comer tenéis que cobrar por vuestro trabajo es evidentemente normal qué precio tiene si yo que mira tenemos si tenemos un plan gratuito que es el que ha visto que para que prueben la plataforma incluso si eres un jugador muy 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 casual rollo dos partidas a la semana esa suscripción es totalmente suficiente para ti pero si no jugador un poquito más tryhard de un jugador que le pega unas cuantas horas más tenemos una suficienta más band que vale 499 en esta suscripción pues tienes más tareas a la semana además incluimos una serie de rotas de aprendizaje nosotros llamamos paz al mes que no tienes que gastarte dinero esta ruta aprendizaje se cobran con un precio independiente pues al estar suscrito se te regalan y después tenemos un plan pro que cuesta nueve euros que evidentemente pues tiene más más tareas a la semana incluidas y más rotas de aprendizaje incluida al final es un poco en cuestión de cuánto quieras explotar la plataforma si un jugador quiere a lo mejor o sea nosotros no intentamos que la base sea para todo el mundo ni la prosa para todo el mundo entendemos que esto un panel es una es un embudo y hay gente que la freemium va a ser suficiente para ellos pero bueno no nos preocupa y sabemos que poco a poco la gente pues está eligiendo la versión de 499 y con el tiempo ofreceremos cosas muy interesantes para que la gente también vea valor en la 299 me parecen unos precios súper asequibles y además muy lógicos teniendo en cuenta además que league of legend es un juego que es gratuito que cualquier persona puede jugar entonces si tú quieres ya disfrutar más a fondo mejorar mucho más y tal me parecen unos precios muy 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 asequibles además una muy buena iniciativa para ayudar a los jugadores amateur que quieren sacar el máximo partido de este título que yo creo no tengo el dato pero creo que es de los más jugados del mundo ese es el video juego más jugado del mundo y además cerró el mes de octubre con 180 millones de jugadores en su universo además acaba de lanzar una serie en netflix que ya está disponible la plataforma y eso está trayendo un montón de usuarios nuevos y están lanzando por primera vez muchísimos está empezando a lanzar videojuegos alternativos por tanto en el metaverso que está construyendo riot games es brutal y el league of legends para mí un juego con 13 años de historia que a priori debería estar ya jubilado el juego con 13 años de historia encima y que sigue cumpliendo los récords cada año en todos los sentidos en audiencia en partida en jugadores en facturación y todo creo que creo que este juego va para largo y que es un videojuego que se va a quedar con nosotros o sea ya creo que la cultura de los videojuegos llegan están dos años la gente se aburre y salta a otros está empezando a pasar de moda sí que pasa en algunos videojuegos como los triple a los call of duty que son franquicia y demás pero medio juegos como este como el valoran como el counter-strike o incluso el rainbow six creo que son videojuegos que llegan con la intención de permanecer todo el tiempo posible dentro del mercado se trabaja mucho la comunidad también y es muy importante la comunidad de jugadores que detrás de estos títulos evidentemente donde podemos encontrar pues podéis encontrarnos a ver físicamente no tenemos oficina somos una empresa remota estamos en málaga pero físicamente difícil no hay ningún sitio donde nos puedan encontrar pero bueno nos puede encontrar en linkedin como caico con doble o al final en twitter también caico pro y nos puede encontrar pues o sea estamos a golpe de mail o de mensaje directo en twitter así que cualquier persona que quiere hablar con nosotros que se anime que nos pregunte lo que sea y bueno que sí y que si quieres probar la plataforma con caico punto pro como tú has comentado entran lanzar la plataforma y empiezan a utilizar la forma totalmente gratuita y empiezan ya a darle caña y nosotros deseando que la gente nos dé feedback o sea que la gente que sea dura y que nos diga oye esto me mola esto no me mola y nosotros estaremos encantados de recibirlo para mejorar perfecto y encantada estoy yo de que me hayan dedicado este ratito que además doy fe de que de verdad súper accesibles por redes sociales el contacto ha sido por redes sociales super accesible los chicos de marketing me lo mandan a mí pero los tres chicos las tres personas que hay en marketing son muy son muy apañados y son muy buenos los tres así que cualquier cosita os dejaremos sus redes sociales para que podáis contactar con ellos muchas gracias por este ratito y nos vemos en la red en gracias